Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en la lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras, franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o el exterminio de ambas clases beligerantes. Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es la historia de la lucha de clases. El Manifiesto Comunista, 1848, vaya conclusión y reflexión de Carlos Marx y Federico Engels. Todo se reduce, y es verdad, a la lucha de clases. Si lo vemos en el mundo, los países que constituyen imperios corporativos, que concentran la riqueza, que concentran el poder y que pretenden dominar a otros países, a otros pueblos. Las ex-metrópoli y las colonias, el centro y la periferia. Si lo vemos en las sociedades, es así también. Las corporaciones, los estados sometidos a los intereses del lucro, de las empresas, de la explotación, que dominan a los pueblos, que se imponen en los sistemas educativos, que se imponen en el mundo del trabajo y que terminan generando desigualdades, pobreza. Ya lo decían en 1848, y la vigencia del Manifiesto Comunista, del primero de los libros rojos, es hoy absoluta. En Venezuela, Hugo Chávez nos abrió la mente y el alma para entender la esencia de la lucha de clases. Lo que hemos vivido a lo largo de los últimos 22 años no es más que la pugna por una clase, la de la burguesía, que pretende volver al poder político y el pueblo que mantiene el poder político, a pesar de todas las agresiones, de todas las afrentas, de las sanciones, de los bloqueos, a pesar de la violencia, a pesar de las guerras económica, política, comunicacional, se mantiene el pueblo en el poder. Y así ha de ser, porque al final, esas clases, como ya nos lo decían nuestros abuelos, Carlos y Federico, desaparecerán. Se impondrán los pueblos, se impondrá la igualdad. Pero qué importante que hace ya tantos años estos dos hombres y la generación que compartió con ellos nos dieron estas herramientas para entender que la lucha de clases hay que darla y hay que darla para vencer o para desaparecer. En el caso de los pueblos del mundo, en el siglo XXI, este es el siglo de la liberación. Este es el siglo en el cual las luchas de clases en todos nuestros centros de la humanidad se verán reflejadas en un mundo mejor, en un mundo libre. Sencillamente porque el sistema capitalista, con la permanencia de los opresores sobre los pueblos, ya no tiene cabida, ya no tiene espacio y ya no tiene tiempo. La humanidad se liberará. La lucha de clases llegará a su fin y los pueblos vencerán. Que vivan Carlos Marx, Federico Engels y un saludo y un abrazo a todos los comunistas, a todos los socialistas y a todos los que nos inspiramos en las ideas del marxismo vigentes hoy como nunca antes.